El profesor del pueblo de Corrientes, ¿cómo le va? Bienvenido a Esquina, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, contento de estar en Esquina. ¿Qué los trae por acá, visitando la defensoría? Sin ningún pescado, pero contento igual. Pero no avizional, igual está. Sí, haciendo un periplo bastante importante, la semana pasada estuve por la costa del Uruguay y ahora me tocó hacer la costa del Bernal. Bueno, explicando, tratando de aclarar y tratando de que dialoguemos entre todos acerca de los temas más importantes, que no sé si importantes, pero urgentes, que hacen a lo cotidiano de la gente del Coruntino. Y en esto tiene que ver, por ejemplo, primero la cuestión del incremento de la facturación de energía. Tan remanido el tema que Freiraro aparece un poco primero, el juez después resuelve algo en contra. ¿Cómo fue el tema? Y bueno, en mi caso hay varios punicios en marcha. En el amparo que habíamos propuesto de la defensoría, porque esto es justamente lo que quiero explicarle a la gente que ha recurrido a la defensoría, diciendo, mi factura vino muy cara y no puedo pagar, entonces yo le quiero contar lo que hicimos. Hicimos reclamo administrativo a la de PEC. Fue insatisfactorio la explicación que nos dieron y además no quisieron hacerlo en forma progresiva, sino de una manera yo como ahora, que fue un incremento confiscatorio. Un incremento bastante importante también. No, bastante, no muy importante. Muy importante. Porque acá les dejo, por ejemplo, a la doctora, les dejo lo que es una planilla de casi 400 reclamos, los primeros 400 que les mandé a la justicia, y hablan de unos incrementos que a veces son dos, tres, cuatro veces el valor de lo que estaban pagando hasta diciembre. ¿De qué monto como mínimo y de qué monto lo máximo que vio en los reclamos? Bueno, he visto aumentos del doble, de 100 y pico pasando a 300 y pico, y vi ahí un comerciante, por ejemplo, acá, que de 12.000 pesos pasaron a 36 y el que pagaba a 20 y pico se fue a 50. Acá está una lista que la pueden exhibir, yo les dejo para que quien quiera revisarla revise. ¿Qué pasó con el monto fijo, con el cargo fijo? Bueno, con ese cargo fijo han puesto el número que quisieron, el porcentaje, de tal suerte de que la facturación se disparó, se disparó enormemente, y hay gente que no puede pagar, hay gente que no puede pagar real y ciertamente. ¿Pero quién fija, quién da la orden de la facturación? La DP, seguramente la DP. ¿Un interventor? El interventor que hoy está en cabeza de Bastorre y el subinterventor que es el contador A1. ¿No dieron ellos ningún fundamento de por qué? No, por eso es que la jueza hoy le explica, le pide explicación a qué se debe, de dónde surge, cuál es el origen, el porqué de esa... Y bueno, eso es lo que queremos saber todos, diríamos. ¿De dónde surge el semejante porcentaje que incida tantas veces de aumento en una facturación? Que se hace en un momento de mucha demanda, porque estamos en época de pico, de calor, y porque además la familia correntina está, diríamos, necesitando distraer el poco dinero que tiene para mandar a los chicos a la escuela, comprar el guardapolos, las zapatillas, los útiles escolares y el que tiene otra educación más arriba y el que va a la universidad cuesta mucho más caro que el que va a la primaria. Entonces, justo se dio en un momento hasta inoportunio, porque que lo aumentan en junio, julio, etc., se siente menos. Doctor, de acuerdo a los estudios y a lo que ustedes pudieron haber visto de esto, si bien podría haber existido un incremento porque manifiestan de que no había incrementado hacía mucho tiempo, ¿cuánto podría haberse aumentado? No sé el porcentaje, porque para eso hay que manejar técnicamente las cosas. Desde adentro de la EPEC son los que manejan las variables y entonces pueden decir, bueno, esto subió tanto, esto subió tanto, esto es tanto. De todas maneras, nosotros hemos explicado muchas veces. La energía, como el agua potable, la energía eléctrica, como la obra, no son bienes que están en el comercio, no es una zapatilla, no es una bolsa de papa. Son elementos que hacen a la vida digna, a la dignidad de la persona humana. Esto lo tienen dicho los tratadistas, la legislación nacional, incluso la jurisprudencia local de la provincia corriente reconoce que la energía es un elemento vital para la vida humana. Entonces, hay que manejarse, no con un criterio economicista, sino con un criterio social y humano. Esta es la forma de administrar este tema. ¿Qué va a pasar con esto ahora? ¿Se aumentó ya? Yo pensaría que no, todavía no está de hecho la parada. La jueza pidió ahí, en la medida cautelar, si bien no acepta nuestra cautelar, la modalidad, dice que remitan una información que es necesario tenerla, y que hasta tanto se remita esa información, la de que se abstenga de portar. ¿Y las factores que ya vinieron con esos importes? ¿Hay que hacer de nuevo? No, no habla de que no se facture. Habla de que no se corte la energía. Y bueno, esto se está notificando para que tome obligatoriedad la DEP de no cortar. Y vemos cómo termina esta historia. Vemos cómo termina. Lo cierto es que es necesario de que nuestros comprovincianos en semejante arrasallamiento, no se puede aceptar de que porque un funcionario maneja un día y diga se nos ocurre aumentar el 300%, el 500%, todos tengamos que aceptar lo que nos tiene. Tenemos que reclamar lo que son los derechos. Y ahí las jueces en la resolución dicen muy claramente que se están avasallando conceptos de la Constitución Nacional, Provincial, de la Ley 6073, etc. Así que estamos por buen camino. Vamos a ver en qué termina. ¿Hay Walter? Sí, no, doctor. Si bien el tema del agua, del tema de la luz, el incremento que hay es bastante, usted lo ha aclarado. ¿Qué pasa con el tema del agua también? Que es complicado que hay sobrefacturación y más que ahora va a volver a aumentar otra vez de vuelta. Está programada una suba. Ya es 13,5. Dos cosas al respecto. Una cosa es sobrefacturación. ¿No? O sea, sobrefacturación, estamos hablando de una facturación aumentada. ¿No? Entonces, eso es lo que habría que determinar porque eso no es correcto. Ahora, el aumento en el precio del agua, esto sí, esta mañana cuando venía para acá me avisaron de que desde agua de corriente de la empresa me notificaron que había un incremento del 13,5. Seguramente, en la nota que me remitieron a la Defensoría, está la explicación del porqué. Les aclaro de que la facturación, el precio del agua y la cloaca incide en tres variables, tres factores. Uno es el costo laboral. Uno es el costo laboral. Lo que se aumenta por salario. El segundo es el precio de los químicos que se usan para el agua y para la cloaca. Y el tercero es el precio de la energía. Hay que ver a ver cómo inciden estos tres parámetros en esta facturación. Pero sí, es confirmado el 13,5. ¿Es legal el corte, digamos, el suministro a las dos boletas vencidas? ¿De agua? Sí. Mirá, tiene dicha la jurisprudencia y yo no me canso en repetir. Para mí, no se puede cortar el agua aunque se deban 10 boletas. Por esto que termino de explicarles. No se está debiendo el precio de un auto, de una moto. Se está debiendo una facturación de un elemento vital para la vida humana. Entendamos esto, por favor. No es un bien que está en el comercio y que sigue las reglas del mercado, las leyes del mercado. No, 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 no. El agua potable y la energía eléctrica es absolutamente imprescindible para nuestras vidas. Entonces, el Estado, que es el que tiene que protegernos como personas humanas, no puede ir a cortarlo lo que necesitamos para vivir. Claro, porque sin embargo, la empresa consignataria tiene otra filosofía y otra metodología. Bueno, pero esto es lo que tenemos que entender definitivamente. La DPEC también corta. No puede cortar. No puede cortar. No debe cortar. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Y tenemos que plantear, pero por eso tenemos que hacer lo que dije recién a unos colegas de ustedes. Tenemos que ser protagonistas en defender lo que es nuestro. Esto, hay un fallo de los tribunales de corrientes donde la jueza dice que la energía eléctrica es un elemento vital para la vida humana y desarrolla el concepto. Eso fue un juicio que la Defensoría promovió para conectar la estación transformadora de Colonia Bruña a la red que llega hasta Goya de energía para mejorar el servicio. Bueno, entonces, no podemos nosotros usar este concepto cuando nos beneficia y cuando nos perjudica no lo usamos. Escuché decir a un funcionario de alto rango, por ejemplo, decir, bueno, pero si nos sacan el corte de la energía nos sacan el instrumento de cobro. Pero, ¿qué equivocación? ¿Qué? Me parece que no sé qué hay en la cabeza porque ese no es un instrumento de cobro. Cuando vos vas y pedís una conexión de luz a la de PEC te hacen firmar 50 papeles te hacen ser acompañado por un garante que tenga bienes registrables. Entonces, ¿cómo se hace para cobrar una deuda de energía eléctrica? Pues, señores, el código procesal civil local dice que tiene apremios si son deudas fiscales, tiene juicios ejecutivos, tiene lo que sea, pero no puede cortar. ¿Está? No podemos estar habilitando, a ver, llego al absurdo de un ejemplo, para obligarle a un deudor que pague, no podemos habilitarle a alguien que lo flagele en la plaza pública o sí. Entonces, no, no es así. No pueden cortar para obligarle extorsivamente a cobrar. Doctor, ¿qué otra problemática? ¿Está claro o no? Sí, está claro, está muy claro. Ahora se van a poner a pelear todos los usuarios. Y que, y alguna vez el correntino tiene que ponerse de pie. Porque si no, nos enojamos con el arquitecto Toma de Yacir que dice que nosotros tomamos tereré bajo un árbol. ¿No? Y es cierto que lo hacemos, como lo hace él, pero también es cierto, y esto tenemos que admitirlo, nos duele a los correntinos, pero también es cierto que nos hemos sabido defender como hombres, entonces no lloremos como mujeres. decía mi abuela. Va a ser el titular ese. ¿Eh? Va a ser el titular ese. No sé, no sé, pero es cierto. Sí, efectivamente. Le dimos la espalda de así de tal cuantas décadas. Es cierto, es cierto. Y hoy venimos nosotros a enojarnos porque alguien nos dice tomamos tereré. Sí, tomamos tereré gracias a Dios. Pero tenemos que defender lo nuestro. Fue desafortunado, ingeniero López. Fue desafortunado. fue desafortunado. A mí una vez no me permitió el ingreso a la represa cuando la última inundación porque quería ver el comportamiento de las compuertas y me prohibió. Acá con respecto a Quina, ¿qué lleva con inquietud? ¿Qué ya pudo haber solucionado después de reunirse con la doctora Chía? ¿Qué de los temas que más la gente está reclamando aquí? Nosotros tenemos, vine a decirle a la doctora que nosotros tenemos el tema justamente de aguas en la cual firmamos un protocolo de trabajo donde justamente el tema de internet nos modifica todo acá porque la verdad es que con internet nosotros nos manejamos y hacemos hasta videoconferencias para hacer las audiencias de medición, de mediación. Esto hasta por teléfono estamos en condiciones de solucionar los problemas de todo tipo con aguas de corriente sobre facturación si hay corte ellos tienen la obligación cuando nosotros le hacemos el reclamo por un corte de reconectar inmediatamente en el día aún sin haber pagado el dinero aún sin haber pagado nosotros les fijamos una audiencia de mediación dentro de la semana siguiente y resolvemos el problema de la deuda en Bellavista tenemos este tema del protocolo de trabajo se refinancia la deuda hemos miren hemos la empresa ha decidido de cobrar varias veces muchas veces ha achicado ha refinanciado sin intereses tenemos un abanico de posibilidades donde nosotros peleando los intereses del usuario conseguimos en este caso la mediación es con la con la producción acá concorriente no directamente directamente con los representantes legales de la empresa la doctora Chía con el representante de la empresa y por eso necesitamos la como es la internet para poder estar conectado y yo en capital o el responsable de aguas del tema aguas que tenemos responsable inmediatamente en ese mismo momento participamos los tres y se resuelven las cuestiones doctor no solamente quería preguntarle sobre el tema del gas que es un problema que bueno el tema del gas bueno con esta nueva modalidad este nuevo programa para mi gusto todavía hay mucho que arreglar hay muchas cositas y yo creo que es un programa que puede resultar bien porque antes se subsidiaba al empresario o sea era el distribuidor al que se le daba la plata diríamos que era un subsidio que la empresa que la empresa recibía de la Nación de la Secretaría de Energía y que hasta hasta que salga este plan estaban dos mil millones de pesos ahora son tres mil millones de pesos o sea hoy se subsidia directamente en la cuenta del consumidor de gas se están se están diríamos cubriendo las cosas yo creo que está bastante claro el precio tope de la garrafa son los 97 pesos en algunos casos se cobra 87 hay un bache que es como en algunos casos acá en la esquina se cobra 120 no puede no puede no puede cobrar 120 el precio tope son 97 y aquí es donde otra vez reclamo la participación de la gente el que el que sabe que un comerciante cobra 120 que se denuncia que se denuncia hay un 0800 y una página de la Secretaría de Energía ahí hay que ir se comprometieron en investigar y en sancionar pero hay un bache en esto el precio de la garrafa está claro que es tope tope 97 de los cuales 20 pesos paga el uso del consumidor y los 77 paga el Estado Nacional pero hay un bache les decía hay una laguna que es el tema del envío del delivery otra vez estamos en un problema como lo había antes de todas maneras yo creo que hay que hacer la denuncia hay que hacer la denuncia y porque no podemos permitir que se cobre más de lo que propiamente el Estado Nacional que es los 97 pesos yo creo que yo creo que este sistema puede andar porque hay un subsidio que va a las manos del consumidor directo diríamos se le posita en la cuenta de los padrones de ANSES y de los padrones que se están comprensionando que son dos las familias que tengan dos salarios mínimos como máximo pero hay yo le agregaría una tercera categoría que es el tema de la la justicia que debe establecerse porque los usuarios del gas en los llenos pagan muy poco en cualquier lugar del país frente a nosotros que pagamos que por ahí ganamos más que dos salarios mínimos pero que la garrafa cuesta bastante más de lo que paga el de capital federal el de provincia de Buenos Aires el de Córdoba quien tenga red de gas que pagan centavos pagarán 16 pesos 20 25 y nosotros estamos pagando la garrafa en el 97 me parece que es un concepto de injusticia enorme yo creo que yo le haría una tercera categoría y le comprendería pero bueno vamos a ver cómo funciona estamos recién en días de este programa por favor ¡Gracias!